En este video conseguiremos una pijama totalmente gratis, así es, ropa gratis para tu avatar de Roblox. Antes de comenzar este video no olvides regalarme un bonito like, además no olvides suscribirte a este canal. Así que bueno, ahora sí comencemos con este video. Y pues bueno chicos, ha salido una prenda, una pijama totalmente gratis para tu avatar de Roblox. Yo te voy a dejar el link de estos dos objetos o bueno de estas dos prendas para que puedas conseguirlos y tengas una pijama totalmente gratis. Pantalones de pijama soñolientos, vean, tiene como unas pantuflas peluditas de color moradas y el pantalón es rosita. Y pues bueno, solamente le tienes que dar el link que yo te dejaré y le damos obtener. Y ahí tendríamos la parte de abajo. Pero no queremos estar del todo frescos. Así que vamos a conseguir ahora la parte de arriba. Así que bueno, nuevamente le das en el link y vean, aquí está la parte de arriba de esta pijama súper súper chula. Así que bueno, le damos obtener. Y listo, tenemos en nuestro inventario de Roblox una bonita pijama. Pues vean, la verdad se ve muy linda esta pijamita. Se ve muy elegante y me encanta el detalle de los pies que traes unas pantuflitas muy guapas. Así que bueno chicos, ven a conseguirla en este momento. Y pues ya sabes, si te gustó y te sirvió mi video, lo puedes apoyar con un bonito like. Se agradece muchísimo. Además, si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Bienvenido a este canal. Y recuerden chicos, mi nombre es Glau. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.